Cualquier obra trae sus vicios, cualquier obra trae sus retos. Adentro de todos los temas han sido las lluvias, fuertes lluvias que no han permitido a la gente trabajar en la obra. Ese es un gran tema de Tulum. No hay provisiones, no hay materiales. Esto implica costos también, porque hay que desplazarse a Cancún o a playa. Trabajar bajo la lluvia, eso ha sido lo más difícil. Abrir un restaurante en tiempo de pandemia es una gran apuesta en una temporada que supuestamente es baja. Tenemos el manto a un metro y fracción, todo lo que serían cisternas, lo que serían fosas sanitarias. Y eso nos impide excavar más a eso y darle más profundidad a lo que requerimos. También temas de coordinación entre la gente de hidrólicos, entre la gente de la obra, entre la gente que ve toda la decoración y que está empezando con acabados finos. El tiempo terrible que tuvimos, porque fue cuando el socavón y tal. Pues sí ha sido un poquito complicado la... ¡No! ¡No! Lista. Perfecto. Guerrera. ¿Qué piensas? ¿Cómo se ve? Bien. ¿Sí? Me gusta. Logramos el objetivo, Mali. ¿Cómo te sientes? Guerrera, única, mágica. Lista para cazar. Caso. Cazar una mano casarme. Queda claro. Es como se ve un poco oriental. ¿Quieren que esté volteando para dónde? Para allá. ¿Para allá? Pero me voy a pintar de rojo, ¿no? Sí, pero el calor, la producción, la organización. No nada más hoy, días anteriores a ello, pues ya estábamos organizando todo. Bueno, el reto era de eso, darle al clavo a la mujer que estábamos buscando, ¿no? Con los colores. Es que un metal, algo de más, se rompía todo el concepto. Entonces era realmente crear un concepto que se viera orgánico, que se viera único y que representara la fuerza de la mujer, ¿no? Sin que rayaran en algo que no estábamos buscando. Una experiencia completamente diferente a cualquier otra, ¿no? Sí, estoy muy emocionada, ya quiero ir al lugar. Mali caracterizó muy bien a la mujer guerrera. Contenta, emocionada, quiero ver el resultado final. Eso es lo que más hacía ansío, ver el resultado final. No hubo nada forzado, hemos sido gente genial, todo el equipo de Javier Sotelo, que nos han ayudado, todo el equipo de Pilar. Toda la gente que está metido tanto atrás de un escritorio y de una pantalla, que hoy en día, realmente, pues, son los actores también y del logro de Amazonica. Tenemos gente, tanto de operaciones, metidos con los de marketing, para que tendieran, que respiraran la marca Amazonica. De nada me sirve tener gente, de un lado trabajando en una marca y los otros trabajando en el piso sin entender realmente la esencia de la marca. ¡Gracias! ¡Gracias! Max, que con él hemos trabajado toda esta transformación, toda esta sinergia, el día a día. Estoy muy agradecido. Es más, tan así que hasta ya dormimos juntos. Ya en un scouting que hicimos. Yo quiero reconocer un poquito la parte del señor Max. Sí, la dedicación, el control, la organización como director, si es algo no difícil, pero complicado para lo que yo manejo el tema de la cocina. Es un reto muy grande para él y veo que, pues, todo ese esfuerzo que ha tenido hasta ahorita, pues, yo creo que está dando su fruto, ¿no? Yo creo que es un buen resultado. El trabajo y el equipo de construcción también está satisfecho con lo que están haciendo y se toman fotos y las mandan y se suben en su muro y tal. Todo eso me llena de satisfacción poder tener ahorita concluido, no al 100%, pero sí un avance muy grande, ¿no? Y ver el restaurante, pues, ya un poco más completo de lo que veíamos hace unos meses. Estar entre los grandes de aquí de Tulum, entre las marcas que ya conocemos, ser un referente y que la gente desde antes de venir a Tulum ya tenga planeado una visita amazónica. Hemos todos entendido que tú puedes tener el restaurante más lindo, el mejor montado, con la mejor losa, el mejor plaque, los mejores platillos del mundo. Si no tienes mercadotecnia atrás, no va a funcionar. ¿Qué tiene que ver con tus raíces, con lo que somos, con lo más natural, con la comida, con lo más puro de ti, no? Esta parte del juego y del cuento me gusta mucho. Y disfrutando este lugar como nuestra nueva casa y nuestra casa donde vamos a ser los anfitriones de muchísimos comensales y de muchos recuerdos y experiencias.